Hola mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy desarrollador de software backend y me dedico especialmente a microservicios de arquitectura hexagonal. Ahora veremos qué es la arquitectura hexagonal. En el índice de este vídeo veremos qué es la arquitectura hexagonal, actuadores primarios y secundarios y puertos primarios y secundarios. Bien, la arquitectura hexagonal es una arquitectura de software que ha evolucionado otras arquitecturas como la arquitectura unión y en lo que se busca es separar el core lógico de la aplicación, dejarlo en el centro totalmente aislado del exterior, del cliente y de otras interacciones. Tenemos adaptadores, puertos, el core lógico y a la vez que tenemos adaptadores y puertos primarios tenemos puertos y adaptadores secundarios. Bien, los adaptadores primarios vendrían a ser los controladores, los que se comunican con el cliente, con el exterior y reciben las peticiones. Ellos usan y no implementan los puertos primarios para acceder al core lógico de la aplicación. Después tenemos los adaptadores secundarios que son la implementación de los puertos secundarios que acceden a bases de datos, a bases de datos de caché y a otros microservicios o sistemas en red. Bien, los puertos primarios y secundarios, en este caso el puerto primario sería la capa de servicio, la capa de lógica negocio donde haríamos toda nuestra infraestructura en la que trabajaríamos con objetos de dominio y los puertos secundarios serían las interfaces a implementar por los adaptadores para conectarse a diferentes bases de datos. Por ejemplo, tenemos un adaptador, un puerto secundario para acceder a bases de datos y adaptadores tenemos un adaptador para acceder a una base de datos maysql, otro adaptador para acceder a una base de datos mongodb, otro para aporte, etcétera. Lo que buscamos con esto es separar el core y los puertos de los adaptadores, así tenemos la aplicación encapsulada en el interior. Hasta aquí este vídeo sobre arquitectura hexagonal, espero que te haya gustado. Si quieres ir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón ahora y acceda al curso en Open Webinars.